Y en otra información, horas después, horas después de festejar su cumpleaños número 35, murió Chuan Chuan, la panda más longeva de México que vivía en el zoológico de Chapultepec. Miren, estaba celebrando a todo dar su cumpleaños. Superó la expectativa de vida de su especie, pues en su hábitat natural llegan a cumplir 15 años, celebró sus 35. Apenas este miércoles, la panda festejó su último cumpleaños con un pastelotote, con dátiles y con manzanas, que son su alimento favorito, ni hablar. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que en el predio de la Fundación Black Jaguar White Tiger, en el Ajusco, allá en Tlalpan, encontró ocho felinos, ocho felinos en condición crítica, que ya reciben atención médica especializada. Por su parte, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, confirmó que fueron trasladados al zoológico de Chapultepec 10 monos araña, 4 leones y 4 monos papiones. Que aquí el tema es, a ver, en qué condiciones llegaron estos felinos, ¿no? Porque los rescataban y es donde está la polémica. Muchos dicen que ya llegaron unas condiciones que no se podían salvar. Ojalá y esto se aclare. Si usted tiene perritos en casa, ¿todos tienen perritos en casa aquí? ¿Todos? ¿Alguien no tiene un perrito? Todos. Bueno, pues atención a esta información. La UNAM, nuestra UNAM, advirtió que la vida de un perro con obesidad se puede reducir hasta 20%. Sí, tienen el colesterol alto para los perritos. Actualmente en nuestro país, la incidencia de obesidad en estos animales se ubica entre unos 35 y 40% y puede derivar en padecimientos como diabetes, acumulación de ácidos grasos o triglicéridos que aumentan el riesgo de enfermedades del corazón. En cuanto al tratamiento para un perro con obesidad, está bueno esto. La UNAM recomienda regular la cantidad de la comida que se le da al perrito.